Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. En esta ocasión toca la segunda parte de la novena edición de Noticiero Ciclista. Tenéis disponible en el canal la primera parte centrada en las novedades de equipos y del mercado ciclista, os dejo el link en la descripción. En esta segunda, en la que he incluido todas las novedades hasta el domingo 18, salvo un par de cositas de 5 cross, que tendréis en Noticiero Ciclista número 10, vamos a tratar todas las noticias de ciclistas particulares, incluyendo las declaraciones de Roglic contra Fred Wright y cositas del caso Nairo, el anuncio del récord de la hora de Filippo Ganna, el retorno de la Vuelta de San Juan, analizaremos los rumores del Giro y Tour 2023, de una nueva carrera World Tour y de los futuros mundiales, y finalizaremos con el 5 cross. Un like y una suscripción siempre se agradecen, y vamos con el noticiero 9.2. Empezamos esta edición de Noticiero Ciclista con las declaraciones de Primoz Roglic tras su caída en la decimosexta etapa de la Vuelta a España. En el sprint final, Roglic, que fue tirando del grupo que comandaba después de su ataque, sufrió un accidente al tratar de reincorporarse desde el centro de la carretera a la estela de sus rivales, que ya estaban sprintando, con la mala suerte de que se incorporó demasiado pronto y tuvo un choque con Fred Wright, que parece seguir su línea en todo momento, un poco a la izquierda de la del resto de sprinters, pues quería adelantarles. Todo bien, hasta que Roglic va yendo hacia la derecha y Wright queda algo encajonado, produciéndose el choque de manillares. Las heridas y lesiones producidas por la caída obligaron al esloveno a abandonar. ¿Y qué hizo días después el Jumbo Visma y Roglic? Sacaron comunicado en el que echaron la culpa directamente a Fred Wright del accidente y las lesiones. Roglic acusó al británico de venir desde atrás y quitarle el manillar de las manos, provocando su caída. Richard Pluge, manager del Jumbo Visma y presidente de la Asociación Internacional de Grupos Ciclistas Profesionales, habló de lo importante que es la seguridad en carrera, de que estos accidentes no se pueden permitir y que los ciclistas jóvenes no parecen preocuparse de la seguridad del resto, les falta mostrar respeto y necesitan un cambio en su comportamiento. Curioso que desde el Jumbo Visma hablen así, cuando han sido criticados en ocasiones, tanto el equipo como el propio Roglic, por su agresiva actitud en carrera. La última, en el Tour de Francia, con Schachmann acusando a Roglic de provocar la caída de Reinhard Janse van Rendsburg y Kevin Genietz y una situación muy peligrosa en el pelotón. Evidentemente, la respuesta del propio Fred Wright no tardó en llegar y definió lo ocurrido como un incidente de carrera, que él no había hecho nada malo y que le sorprendió muchísimo el comunicado del Jumbo y los desagradables comentarios que había recibido. Eso sí, no dudó en enviar un mensaje al esloveno interesándose por su estado, lamentando su baja y le deseó lo mejor. Una grandísima respuesta. Su equipo, el Bahrain Victorious, defendeu su corredor y mantuvo esa posición de incidente de carrera, asegurando que estas declaraciones solo pueden generar daño u odio contra otro miembro del pelotón, y eso es muy cierto. Otros ciclistas que le dieron defensa de Wright fueron su compañero de equipo, Matej Mohoric, que dijo que todos en el pelotón te dirían que Primoz es más agresivo a la hora de ganar la posición que Fred, y que Roglic se cae mucho en carrera. Dagman Ley, por su parte, del Arkea Samsic, mostró su opinión también a favor de Fred Wright, además del manager del Juno X, James Hoagland. Por su parte, Rohan Dennis, del Jumbo, dijo, realmente no puedo comentar, los únicos que pueden hablar de esto son Fred y Primoz, es un cuento de dos historias realmente, ¿no? Y bueno, ¿qué opináis vosotros? Yo voy más con el team Fred Wright, la verdad. Vamos ahora con un par de breves apuntes del tema Nairo y el tramadol. Mientras Charria, su abogado, sigue defendiendo que el proceso fue muy raro, que no cree que se trate de una conspiración, cosa que tampoco descarta, y que Nairo es inocente, el ciclista se está preparando todo este tiempo con las miras puestas en la prueba en ruta del Mundial, en la que participará, comandando la selección colombiana junto a Sergio Higuita. Otra que confía plenamente en Nairo es el antiguo ministro del Deporte en Colombia, Ernesto Lucena, que resaltó la gran experiencia y conocimiento de Charria como punto a favor del ciclista. Si bien Lucena espera que el caso se pueda resolver en los próximos días, es más probable que tarde semanas en hacerse una comunicación oficial por parte del TAS, y de acuerdo al ministro, durante todo este tiempo tan solo se ha perjudicado la imagen de Nairo, y se le ha hecho un gran daño, creando un estigma que podría durar aun con el colombiano saliendo inocente. Aquí seguiremos esperando la resolución y trayendo las últimas novedades. Vamos ahora con novedades de otros ciclistas, y empezamos con Team Velen's, que lleva unos meses de julio, agosto y septiembre horribles. En el Tour no hizo nada y abandonó por COVID. En agosto volvió demasiado pronto a la competición en el Tour de Line, y esto se vio también en Hamburgo y la drovenco verso veraise, y finalmente se perdió el doblete canadiense, y finalmente se perdió el doblete canadiense y el Gran Premio Balonia por unas preocupantes palpitaciones en el corazón que experimentó en carrera, entrenos y en su tiempo de descanso. Acudió a su cardiólogo, quien realizó varios exámenes, y finalmente las competiciones desaparecieron porque sí, aduciendo su presencia anterior a la acumulación de fatiga. Velen's volverá progresivamente a los entrenos y se centrará en las clases italianas de final de temporada, empezando por la Copa Agostini el 29 de septiembre. El loto sudal necesita su último esfuerzo antes de que se marche al UVI. También tenemos a Jonas Vingego, que no se ha puesto un dorsal desde la última etapa del Tour de Francia, pero que, según Cilos con Amiglio, hará su retorno a la competición en el Tour de Croacia entre el 27 de septiembre y 2 de octubre, y luego participará en Il Lombardia. Parece que es el calendario acertado, pero los organizadores del Tour croata confirmaron su presencia, al igual que la de Egan Bernal. Y finalizamos este apartado con el derrame cerebral que sufrió Othéry-Corton-Gagot el pasado domingo 11, y que le forzó a retirar su presencia en los mundiales, en los que iba a competir en la crono, el relevo mixto y la carrera en ruta. Inicialmente, numerosos medios franceses y demás cargaron contra la ciclista, acusándola de vaguería o de no querer representar los colores franceses, pero Othéry desveló en Twitter el sábado 17 lo que le había ocurrido. El ictus no fue detectado en las pruebas iniciales, pero un equipo médico le recomendó encarecidamente que se hiciera una resonancia magnética, y fue gracias a esta por la que se descubrió. Cordon-Ragot finalizó su comunicado asegurando que su temporada ya ha finalizado, y que delante suyo viene un periodo de descanso en el que se someterá a una operación para resolver el problema cardíaco. Empezamos la sección de retiradas con Niki Terpstra. El antiguo ganador de la Paris-Roubaix y el Tour de Flandes declaró que, a pesar de tener alguna que otra oferta, entre las que debería estar la del bitcycling que comentamos en Noticiero Ciclista 6.1, ha preferido dar por finalizada su etapa como ciclista de ruta profesional a los 38 años. Eso sí, por lo que dio a entender en el post de Instagram anunciando su retirada, parece que seguirá corriendo y que tendrá nuevas noticias. ¿Quizás se dedicará a las carreras de grava que ya ha aprobado? También tenemos la retirada de Thiago Machado, que aunque ya la anunció en junio tras los campeonatos nacionales de Portugal, disputó su última carrera el pasado 10 de septiembre, a sus 36 años y tras correr varios años en equipos continentales portugueses tras sus aventuras World Tour con Radio Shack y Katusha, el ciclista pondrá fin a su carrera deportiva. Y hay tres franceses que dan por finalizada su carrera al final de temporada. Antoine Duchesne anunció que las clásicas canadienses serán sus últimas carreras y que desea vivir plenamente la vida familiar y dedicarse a otros proyectos. Antoine Duchesne, de 31 años, disputó estas dos carreras junto a su compañero en el Grupama FDG, Antoine Gu, que también se retira este año, como comentamos en Noticiero Ciclista 4.2. Y también tenemos la de Quentin Joguigi, de tan solo 28 años, pero que ha tomado la decisión de retirarse porque su equipo actual, el B&B Hotels, no le ofreció un nuevo contrato y no quería esperar más por otras posibles ofertas. Y terminamos con Tanja Erath, ganadora hace varios años de la Swift Academy y que ahora compite en el IF Education Tipco. ¿La razón de su retirada del ciclismo profesional? Haber estado luchando con su salud mental desde una caída que sufrió en la Course Tour de France del año pasado. Además de provocarle numerosas lesiones, la grave caída le generó un gran miedo e incapacidad a nivel mental para hacer frente a la lucha en el pelotón, una lucha de la que ya no quiere formar parte. Vamos ahora con la sección de carreras y calendario y empezamos con el intento del récord de la hora que realizará Filippo Gana el sábado 8 de octubre. Si bien el intento estaba previsto inicialmente para el 23 o 24 de agosto, Gana decidió postergarlo hasta después de los mundiales o incluso 2023, como comentamos en Noticiero Ciclista 3.2. Finalmente se realizará el 8 de octubre a las 8 de la tarde hora española en el velódromo y si bien esto debería ser motivo de celebración para toda la comunidad ciclista, RCS Sport, la organizadora de Lombardía, criticó la fecha escogida del 8 de octubre, pues coincide con la carrera. Desde la organización desean que se llegue a una solución óptima para evitar que dos eventos de magnitud coincidan. Pero realmente el choque horario no iría más allá del día escogido, pues el intento de récord de la hora tendrá lugar a las 8 de la tarde, varias horas después de que finalice la carrera en Lombardía. Vamos ahora con dos carreras latinoamericanas y empezamos con las buenas noticias de la Vuelta a San Juan, que tras dos años de ausencia por la pandemia volverá al calendario UCI Pro Series en 2023 y celebrará su 39ª edición entre el 22 y 29 de enero. Es una gran alegría tener de vuelta a una de las mejores carreras de preparación para los ciclistas. Veremos quién sucede a Renko y Benepoel como ganador de la prueba. Y la mala noticia la tenemos en el aplazamiento de la Vuelta Ciclística a Ecuador. La competencia iba a celebrarse en octubre, pero la Federación Ecuatoriana de Ciclismo anunció hace un par de días que debido a las movilizaciones sociales que ocurrirán en el país en el próximo mes y al no poder garantizar la seguridad de la caravana ciclista, el evento será trasladado al mes de noviembre, concretamente entre los días 12 y 19 si la UCI lo aprueba. Empezamos los rumores de las rutas de las futuras Grandes Vueltas 2023 con el Giro de Italia. Es muy posible que la próxima edición cuente con tres contrarrelochs que ofrezcan un total de 60 o incluso 70 kilómetros contra el crono. La primera crono sería la de la primera etapa y podría ser de 18 kilómetros entre Fossacecia y Ortona. La tercera debería ser la cronoescalada al Monte Luzari el penúltimo día, cuyo camino ya está listo, por lo que la segunda debería ser de unos 40 kilómetros en la Emilia Romagna. La tercera etapa podría finalizar en el temible Blockhouse y la segunda semana finalizaría con una etapa por la provincia de Bérgamo que se asemejaría a la ruta de Lombardía 2021. Y la tercera semana podría tener el siguiente recorrido. Etapa el martes con final en Monte Bondone, última oportunidad al sprint en Caorle el miércoles. Oderzo pasó Cibiana el jueves y el viernes finalizaría con las tres cimas de Ilavaredo. Y las tres últimas etapas se celebrarían en la región Friuli-Venecia-Julia, fronteriza con Austria y Eslovenia, y la Corsa Rosa finalizaría en la ciudad de Trieste. Aunque los últimos rumores comentan que esa última etapa podría ser en Roma y no en Trieste, pero manteniéndose la cronoescalada al Monte Luzari en la penúltima etapa, por lo que tendrían que hacer un amplio trayecto para llegar a Roma. Del Tour 2023 tenemos que la Plans de Bersfields no formará parte de la ruta, según lo comunicado por Yves Krattinger, presidente del Consejo Departamental de la Alta Saona. Además, se rumorea que Belfogt, una ciudad muy cercana a ese departamento, será la salida de la etapa del 15 de julio. Habrá también una salida de etapa en Tarves, que podría incluir el Tour Malet o algún otro puerto histórico, y se especula con la Gran Colombier como un final en alto ya en las etapas de los Alpes. Todo esto será confirmado el 27 de octubre cuando se presente el recorrido. Vamos ahora con los futuros mundiales, y es que la UCI desveló el calendario de los Campeonatos del Mundo de 2023, que se celebrarán en Glasgow y que por primera vez incluirán todas las disciplinas ciclísticas en un multievento interdisciplinar que se extenderá 11 días. La gran novedad, aparte de esta, es que será la carrera en ruta femenina la que clausura el evento el 13 de agosto, mientras que la masculina tendrá lugar el 6. Pero algo todavía más llamativo son sus fechas, pues se celebrará del 3 al 13 de agosto, es decir, entre medias del Tour y la Vuelta. Y del Mundial 2026, tenemos que tras los de Glasgow, Zurich y Kigali, en Ruanda, el de ese año podría celebrarse en Portland o en Montreal, las dos ciudades que más están sonando para llevarse el premio. Y finalizamos con la posibilidad de que a partir de 2024 se celebre una nueva carrera de nivel World Tour en Norteamérica. Sebastián Arsenault, el organizador de los grandes premios de Quebec y Montreal, reveló sus intenciones de crear una nueva carrera en Canadá, y se ha filtrado que David Departient, presidente de la UCI, le habría prometido a Arsenault celebrar esa nueva carrera, aunque no pueda garantizar que sea en Canadá. ¿Quizás Estados Unidos? Y vamos con la última sección de este noticiero ciclista, el Circo Cross. Tras la celebración de las primeras carreras del calendario, tenemos novedades de Thun Aerts. A la espera de noticias por parte de la UCI sobre la resolución de su positivo, el Belga y el Valois Trek Lions han decidido adelantarla separando sus caminos, para que Thun pueda centrarse al 100% en su defensa. Aerts ha indicado que probablemente correrá para otro equipo el próximo año, y ya comentamos en un noticiero ciclista anterior que ese equipo sería muy posiblemente el Tormans, aunque este cambio dependerá de la resolución de la UCI. Al menos, el Valois Trek Lions trajo dos buenas noticias. El estreno de su nuevo maillot, en el que pierde mucho el negro en favor del azul, y el fichaje de uno de los jóvenes más prometedores, David Haverdings, que ya hizo su debut sobre en tres con el equipo, junto a Tyvon Eys y Wim Ronhardt, en el Clever Cross Meshelen. Vamos ahora con otro de los grandes equipos de Ciccross, el Powell Southend Bingle, que anunció la excesión de contrato hasta el final de 2026 de su mejor hombre y número uno del ranking de Ciccross, Eli Iserwitt. Además, el equipo contará con un nuevo director deportivo, Roby Kovart, procedente del equipo juvenil, y que sustituirá a Richard Gronendal en su labor. También podemos mencionar la inclusión en la lista de equipos de Ciccross de la UCI del Cross Team Legendre, uno de los clubes más importantes fuera de Bélgica, con hombres como Steve Chanel o Timo Ruheg. Y terminamos con el anuncio de la venta de entradas del evento de la Copa del Mundo en Benidorm. La organización anunció que la entrada valdrá 15,50€, salvo que seas menor de 14 años, en cuyo caso sería gratis. No es la primera vez que se tiene que pagar por asistir a un evento de tales dimensiones en España, pues en Igorre algunos años hubo que pagar, y es algo más común en carreras belgas, por ejemplo. Y aquí termina el noticiero ciclista 9.2 con muchas otras novedades de los últimos 10 días. El próximo vídeo será noticiero ciclista número 10 ya, y muy posiblemente ese sea seguido por la actualización de la pelea por el descenso. Espero que os haya gustado este vídeo, darle a like si ha sido así, y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.